Las grandes consolas también cuentan con un listado de juegos que ninguna compañía merecería tener. Estos son los peores juegos de Nintendo 3DS. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Hola, ¿tienes alguna pista para mí? ¿Asicinó? Yo solo estoy aquí pasando el rato. Se fue por la ventana, me prometo. Vale, se fue por la ventana, ¿eh? Sigamos entonces esas huellas de la ventana. Que antes creo que no estaban porque estaba lloviendo todo. Ey, 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 ey. ¿Hola? Transformers Dark of the Moon La franquicia de Transformers no tiene el mejor historial. El concepto se presta para un videojuego entretenido y lleno de acción y explosiones que no puede cumplir. Las misiones son tediosas y repetitivas. Las gráficas son pobrísimas y el gameplay es patético. Power Rangers Mega Force Se trata de un juego de acción y peleas, pero resulta muy frustrante de controlar y pasar. Y ni siquiera luce particularmente bien. Ah, y los glitches, es más fácil hacer que el juego se congele o deje de funcionar que extraerle una sola gota de diversión. No recomendable ni siquiera para los fanáticos de los Rangers. Roller Coaster Tycoon 3D La famosa franquicia que te permite crear y controlar tu propio parque de diversiones. ¿Qué podría salir mal? Resulta que bastantes cosas. El chiste de Roller Coaster Tycoon es que puedes hacer y deshacer tu parque. El problema de la versión para 3DS es que carece de demasiadas opciones. No puedes poner juegos de agua, por ejemplo, ni cambiarle el color a los túneles. Lo cual hace que sea una experiencia demasiado limitada. Una pena para un juego que podría ser realmente genial. Gardening Mama 2 Forest Friends Los juegos de Cooking Mama son sencillos pero inofensivos. Pero lamentablemente no podemos decir lo mismo de este juego. La idea es que uno tiene que ir plantando semillas y creciendo vegetales para dárselos a una gran variedad de animales. El problema es que para hacer esto es necesario jugar 50 minijuegos terriblemente desarrollados. La mayoría de los cuales son exageradamente largos o simplemente tediosos. Juego muy frustrante y aburrido. Tenkai Nights Brave Battle Se trata del peor juego que ha salido para la Nintendo 3DS. Muchos no lo conocen, pero es mejor así. Basada en un anime, se supone que es un juego de acción, pero las batallas son extensas, aburridas, tediosas y carentes de emoción. Las gráficas son de lo peor que pueden encontrar en el sistema y el diseño de sonido y la música son inaguantables. Por lo que es casi ni califica como un videojuego. Y es por eso que este juego hoy se queda con el top. Y finalmente este ha sido nuestro top de los peores juegos de Nintendo 3DS. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que falta algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de DGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.